Tiene una superficie de 1850 kilómetros cuadrados en total que Argentina y Chile comparten. Nuestros 978 se conocen como Lago General Carrera. Sin embargo, su nombre original es mucho más preciso, chelenco, que significa aguas tormentosas. No es su profundidad sino su orilla acantilada a lo que más intimida. Algunos desafiaron a la geografía y se instalaron para ir, lenta y tenazmente colonizando su costa desde 1900. La erupción del volcán Hudson en 1991 amenazó con destruirlo todo, pero los más resistentes no renuncian a su belleza y por ella son capaces de enfrentar la furia volcánica, el frío desmesurado, los vientos indómitos que muchas veces aíslan en esta zona, la misma fuerza que también ha conseguido aquí lo que en ningún otro lugar. Desfiles de truchas que son el sueño de todo pescador y la impresionante catedral de mármol, el islote de roca blanca y marfiles rodeado por las gélidas aguas que solo ante la presencia de este monumento geológico parecen amansarse.